Hola, hola. Hoy una tercera lectura de Ibis de José María Vargas Vila. Era, pues, una huérfana. Se notaba bien en la tristeza infinita de sus ojos grandes y lánguidos, como asombrados a la vista de la vida, ojos de un azul oscuro y denso, en los cuales flotaba algo así como un vapor de pesadumbre, una bruma alzada del torrente de las lágrimas. Era un alma de dolor y de pasión. Lo decía la impresión de infinita tristeza impera en todo su rostro silencioso y grave, de facciones finas, como de un tanagra delicado y frágil, con sus labios de un rojo encendido, algo temblorosos y húmedos como si hubiesen sido hechos más para el beso que para la perpetua oración o para el ruego. Sus cabellos castaños, de un color castaño claro, casi rubio, recogidos hacia atrás como los de una estatua antigua y ocultó bajo una toca de encajes delicados que le hacían semejante a la aretusa siracusana con su red entretejida en torno a los cabellos. Así la había visto en aquel instante supremo en que su madre agonizaba, cuando de rodillas ante el lecho sentía la última caricia de la moribunda, que después de bendecirlo había dejado caer la mano sobre su cabeza y ensayaba acariciarlo, jugando con sus cabellos, como cuando lo dormía de niño, moviendo sus dedos enflaquecidos, largos y torpes en las guedejas opulentas de la melena negra y ondulosa. El rumor de las plegarias, el estertor de la agonía sonaban a sus oídos, y al alzar la vista hallaba que el rostro de virgen, triste y grave, con sus ojos humedecidos por el llanto, salmodineando el lúgubre rezo de los moribundos, cerca de las religiosas que al otro lado del lecho cumplían el piadoso deber con su calma marmoria y su aire de dolor profesional. Cuando la mano maternal dejó de acariciarlo y un estremecimiento convulsivo agitó el cuerpo de la madre y las religiosas en coro invocaron el nombre de su Dios, y él lanzó sobre la muerta amada para aspirar en sus últimos, en sus labios el último aliento de la vida, tropezó con una mano tenue y alba como un lirio que cerraba los ojos de la muerta, llenos de estupor trágico de la tumba. Era la mano de la novicia que lloraba temblando como si cerrara los ojos de su propia madre. Después la había observado cuando velaban el cadáver, conmovida, silenciosa, llena de unción, resplandeciente en su belleza mística a la luz crepitante de los sirios, y cuando volvió del cementerio y se halló solo en la casa paterna, a la soledad dejada por la madre se unía otra soledad profanadora, la de la Virgen Sagrada, cuya silueta de ensueño veía él al lado del lecho materno, ya vacío, y en el gran salón tendido de negro donde se consumían las flores tristes cerca de los sirios extintos. La violencia de su dolor no le permitía analizar aquel sentimiento que nacía así, bajo las alas mismas de la muerte, extraña flor de duelo brotaba entre las losas de un sepulcro. Los días pasaron, la exacerbación de la pena fue mitigándose y el gran pesar, tomando posesión del alma, quedó como como él es, el gran dolor indestructible. Volvió al tren de su vida habitual, y al verse en la calle, su primer pensamiento fue para el lugar sacrado donde dormía su madre, el otro para el gran monasterio donde se consumía la huérfana enclaustrada, y fueron desde entonces los lugares de su peregrinación diaria, el campo santo en el cual gemía como un niño abandonado, y el templo del convento donde veía pasar la reclusa como una sombra doliente, con sus cabellos en bandas, como una hija de faraones, sus párpados inmóviles, su marcha rítmica de sacerdotisa, manejando su manto como un saimp y dejando en pos de sí uno como estremecimiento de las cosas. La soledad de un iceberg, la tristeza de un astro en el cielo pálido otoñal. El dolor de la pérdida de su madre se lo explicaba, tenía la voluptuosidad de sentirlo, lo exacerbaba con su propio análisis y lo enconaba hallando lo lógico. No era así el otro sentimiento, lo creía gratitud, curiosidad, interés de hombre pensador por saber algo de aquella vida, por levantar una punta siquiera del velo que cubría aquella existencia. El novelista prematuro que dormía en él pensaba hallar allí algún objeto de estudio, argumento para algún esbozo psicológico, de esos que guardaba en carnet como elementos de su libro próximo y dejaba errar su fantasía, forjando ficción tras ficción, novela tras novela en torno de esa existencia desconocida. Lo que de romántico había en el psicólogo se empeñó en lo que de dramático había en la vida de la huérfana y una piedad inmensa se unió a ese interés puramente artístico. Continuó en ir todos los días a la misa del convento y él que no creía en nada soportaba largas horas de ceremonias piadosas sólo por mirar el rostro pálido y la figura esbelta de la reclusa, quien bajaba los ojos al verlo mientras un tinte purpurio cubría su rostro, se aumentaba el temblor natural de sus labios y se agitaba el rosario entre sus manos convulsas. Él había escrito a su maestro sobre la llegada a la patria, las sensaciones que había experimentado al ver dibujarse en lontananza los cerros de su nativa tierra y alargaba sus observaciones personales sobre la política, la literatura y las artes embrionarias de su país. Después le había notificado la horrible catástrofe, el fin de su madre, su grande y dolorosa orfandad y el anhelo loco de volver a juntarse a él para siempre cuando hubiera arreglado la enfadosa cuestión de la testamentaria. Luego, ya más sereno le había esbozado vana, brumosamente con frase literaria, la figura de la reclusa, sin mostrar interés, sin definir ese sentimiento que se iba levantando en su alma, gradual, insensiblemente como un grande árbol cuya reingambre subterránea podría quebrantar los fundamentos del grande y sólido edificio de su ciencia. Hasta entonces él no daba valor a ese sentimiento y se interesaba en analizarlo con pasión de artista y presunción de filósofo, seguro de dejarlo crecer y destruirlo a su antojo. No lo temía, estaba seguro de su triunfo. Había un grano de misterio, algo velado como suprahumano en ese entretenimiento con una virgen reclusa y su germen de religiosidad y de misticismo daba no sé qué voluptuosidad al sentimiento. Qué encanto como de fruta velada que crecía y se abría el calor de los sirios entre el humo del incienso en la soledad del templo como en una gran pradera de asfodelos a la melancólica de un nudo y lúgubre estigia en las fronteras del reinado de Dios o de la muerte. Y ese acre sabor de misterio religioso y de lúgubres recuerdos, ese terror sagrado, esa vecindad de la muerte, ese capricho nacido así, entre lágrimas como una flor que brotaba de la boca de un cadáver, expresaban más aquella alma herida sedienta de emociones, orgullosa de su fuerza dominatriz y por eso seguía sin miedo la visión extraña de esa virgen, aparecida así como el fulgor de una esperanza, con su silueta iridia en el fondo negro de su pena, a la luz amarilla de los sirios a través del velo de sus lágrimas, en la hora más triste de su vida, en el desastre de su corazón, meditabunda y augusta como un ibis de Libia contemplativo y sagrado en la linde del desierto. Y desde entonces tal fue el nombre que le dio en su pensamiento, ibis la llamó y como un ibis se le aparecía, así en las alburas lileales de su rostro, en las blancuras eucarísticas de sus largas vestiduras conventuales, que la cubrían como un plumón inmaculado, cual grandes alas protectrices y nibias en la inmutable beatitud de sus ojos, como hechos a ver la soledad desmesurada, la tristeza inconmensurable, la intemperie y la muerte. Oh, el ibis, el pájaro sagrado, hijo de la soledad, así era ella, así la llamaba en su anhelo, así la veía en sus sueños dolorosos de poeta, y cerraba los ojos y estiraba los labios como para besar aquella mano de lirio que había cerrado los ojos de la muerta, y la misión huía como un ibis de ópalo, con las alas plegadas en la tristeza nácar del crepúsculo, tarde espléndida primavera, ligero perfumado como un aliento de mujer, el viento entraba por la ventana abierta, desde la cual se acercaba al horizonte todo, diáfano en el estremecimiento misterioso de la luz, cielo polvoreado de oro y blanco, serenidad impecable que cortaban allá, a lo lejos, la mole gris del panteón y la cúpula centellante de los inválidos. En esa atmósfera de un encanto penetrante, insondable en el recogimiento de esa quietud austral, sólo ante su mesa de trabajo, el maestro leía la carta de su discípulo, de la cual se desprendía un afecto tan tierno, tan sincera admiración, que llegaban casi a conmover la naturaleza audusta del implacable escritor. Amaba mucho a ese joven que se había adherido a él desde las más tempranas adolescencias y se le había unido por la más respetuosa estimación y por el afecto más puro. Por ese niño extraño había sentido casi las debilidades de la paternidad, las ambiciones del porvenir, las inquietudes de la suerte. A la edad a que había llegado en ese crepúsculo definitivo de la juventud, tanto más precoz para los hombres, cuanto más han vivido por el pensamiento, en la soledad orgullosa de su aislamiento, en la incurable esterilidad de su corazón, en su rebeldía sistematice al sentimiento, el calor de aquel cariño tan fuerte, tan inocente, tan espontáneo, le hacía mucho bien. Mezclábase en gran dosis a este cariño una refinada vanidad de artista. Si aquel cuerpo no era obra suya, aquella alma sí lo era. Él era el artífice de esa mente. Con cuánto interés lo había cultivado, con cuánto cariño la había pulido, con qué celosa inquietud había visto germinar el grano sembrado, con cuánto orgullo lo había visto abrirse al sol generoso y opulento. Aquel ser era hijo de su alma. Él había modelado ese cerebro para la ciencia. Había templado esa alma para la lucha. Había formado aquel corazón fuerte contra las pasiones, insensible a las bajezas, a las pequeñeces, a las tristezas de la vida. Y estaba orgulloso de su obra. Teodoro tenía 20 años y no habría sorprendido en él la primera debilidad. Serio, fuerte, varonil. Era el soldado del bien, armado para luchar, el cruzado ideal, el sueño acariciado por su mente, lo que había deseado ser él a esa edad. Su obra, su continuador, toda su alma fundida allí. Y se extasiaba ante esa estatua viva de su pensamiento. Y leía su carta orgulloso de aquel caudal de pensamiento, de aquella soberbia de espíritu, de aquella riqueza de ideas tan fuertes y tan claras, de aquella ausencia absoluta de emocionalidades enfermizas, de aquella indiferencia marmoria, su praterrestre que había querido dejar en él cuando había perseguido en su corazón todo germen de morbosidades pasionales, toda corriente de afectos, todo reato atávico de adherencias a seres extraños. El equilibrio perfecto de su ser, la conciencia neta de su yo, absorbente y soberano, se revelaban desbordantes en esa carta primera del ausente. Y despertaban en el maestro encontrados sentimientos. Teodoro le hablaba de la patria, de la madre, de la política, y él veía el reflejo de su pensamiento en aquellas líneas concisas, sonoras, llenas de sentencias apretadas, de pensamientos soberbios, de frases amargas, de ideas tan adustas que parecían águilas prisioneras en la red de las palabras, de sarcasmos tan fuertes que fingían fulgor de acero en el papel, de críticas desdeñosas, de estoicas reflexiones y de un desdén amargo, desbordante e implacable por los hombres y las cosas. Y gozaba inmensamente con el lirio y con la pompa de aquel estilo, admirablemente paradójico y rítmico. La patria, la madre, fantasmas dolorosos para el maestro. Su patria era en el fondo de su recuerdo el paisaje de un mundo de dolor, la costa desolada, de un país muy lejano, muy hostil, muy triste, una visión de angustia. Su madre había sido la idolatría de su vida, su dios, su ícono bendito, y la veía pasar en su cerebro, blanca y furtiva, como un estremecimiento de ala, como un cisne de ensueño, camino para el cielo. Su patria, la había abandonado tan joven. Una nube de pensamientos crueles, de dolores acervos, se alzaba entre los dos como púas erizadas de un muro silencioso. Todo un pasado hostil los separaba. Su patria había sido cuasi su enemiga, celosa de su gloria, rebelde a la conquista de su genio. Todo lo que de doloroso había en su vida estaba unido a esa palabra, la patria. Su recuerdo lo llenaba de una angustia infinita, de una tristeza mortal, de un horror inquietante y extraño. Él había visto en otras tierras, escrito para él, el verso hospitalario de la ciudad itálica, y era sobre extraños muros que había visto el saludo generoso. Extranjero, Siena te abre su corazón. Y había conocido el amor, la gloria, la amistad, todo en extrañas tierras. Y las palabras de aquella carta, y la bruma de aquella tarde, viajera de la luz, fugitiva hacia el país del sueño, venían a despertar en su alma la sombra de aquella idea tan triste. La patria. A este recuerdo, una melancolía infinita cayó sobre su corazón, que se envolvió en tinieblas, como el horror de una playa escandinava al morir el crepúsculo nocturno. Como aves espantadas, los recuerdos volotearon en su cerebro, pájaros ciegos en el limbo de esa región casi olvidada, y brumas lamentables ahogaron toda la luz de sus pupilas. Su niñez, enclaustrada y solitaria, su adolescencia orgullosa y meditabunda, se alzaron ante él como las primeras etapas de ese paseo doloroso, a través de paisajes entristecidos, brumosos, lejanos, valles sin sol en el país de los recuerdos. Una nota guerrera, como anunciatriz de su vida combatiente, rompía la marcha augural de sus evocaciones. Su memoria despertaba en un ruido de cañones y fusilerías, de tambores y trompetas, estrépito de batalla. El tumulto de una ciudad tomada a sangre y fuego. La silueta de un militar muy joven, cubierto de bordados y de pólvora, besándolo apasionadamente y asustándose luego, atravesaba como una nota multicolor y épica la bruma de su cerebro. Una laguna en el recuerdo, luego muchos soldados, banderas enlutadas, músicas fúnebres y su padre en un ataúd, cruzada las manos sobre su pecho decorado, vestido en grande uniforme, abandonado en casa, llevado por hombres galoneados al compás de tambores con sordinas. Era su primera idea de la muerte que se le había parecido así, en una decoración de gloria. Los paseos de tarde, esas visitas al campo santo, prendido al traje de la madre silenciosa que fresaba horas enteras ante la cruz de mármol y cuyo perfil místico se destacaba en la claridad del crepúsculo, en el fondo del horizonte pálido, con una palidez azul de ópalo húngaro, cerca a la tumba reciente, en medio a la floración de anémonas pálidas, de margaritas donentes y de asfodelos en botón, y él persiguiendo en la pradera mortuoria cosas fugitivas, cosas aladas, sueños de niño, mariposas nítidas y pétalos de rosas deshojadas que volaban como alas de libélula. La vieja casa solariega alzaba su mole blanca en el fondo del recuerdo, como el castillo señorial en una selva germana. Oh, el viejo rincón de sombra y de quietud, el asilo de la paz con su antigua y maciza construcción, sus corredores moriscos, sus grandes patios matizados de flores rodeados de verdura, sus salones inmensos, silenciosos, donde en festín permanente las polillas consumían las sedas y el nogal de los muebles seculares, testigos mudos de la opulencia extinta, los espejos opacos donde se habían mirado viejos oidores y prelados omnipotentes, los retratos al óleo, antiguos pasteles donde conservaban sus fases patibularias, caballeros engolillados con la mano en la tizona, damas empelucadas a lo par de surf y monjas pálidas de rostros largos y ojos tristes, descolorados como esbozos ingenuos de maestros primitivos. Y en la hosquedad incurable que imprimió en su alma de niño el primer encuentro con la injusticia social. Un día unos hombres vestidos de negro llegaron a esa casa y mostraron a la viuda desamparada un papel lleno de sellos y se fueron, dejando a la pobre mujer desolada y absorta con el rostro hundido entre las manos, llorando silenciosa y trágica. El destino empezaba sus lluvias de flecha sobre el seno y los hijos de esa niove desventurada. Pocos días después el huracán de la ley aventaba del hogar los huérfanos despojados. No se borró jamás de su cerebro la imagen de su madre en la hora de aquella expulsión violenta, de pie en el descanso de la grande escalera, seria, inutable, solemne, sostenida por su orgullo inagotable, arrojando la última indescifrable mirada a aquella casa donde había sido hija, esposa, madre y viuda, donde vagaba el alma de sus padres, de sus hermanos, de su esposo muerto y de la cual la arrojaban con sus hijos en nombre de la ley que amparaba a los ladrones miserables de una madre desvalida. Tal fue su primer encuentro con la mentira, con el despojo, con la maldad de los hombres. La rebeldía de su carácter gritó en su corazón de niño como un cachorro de león se agita en la matriz de su madre, con visiones confusas de sangre y de desierto. Como un pelicano humano, la madre abrió su seno con la sangre de su corazón, nutrió sus hijos y principió el calvario de una de esas pobrezas inconfesadas, oscuras, silenciosas de las grandes familias decaídas. La figura señorial y austera de su madre dominaba este cuadro de tristeza severa, indomable en el ensueño de su orgullo, rebelde a confesar su dura suerte, encerrado en el aislamiento más profundo, el drama de su ruina, enterrando en el silencio su dolor y su familia, tapeándolos y murándolos ante una sociedad advenizada que ella sabía incapaz de respetar el dolor que el oro no hace augusto. Qué años de soledad, qué miedo altivo y agreste aquel en que vivían, cómo crecieron allí él y sus hermanos hasta llegar a una virilidad fuerte y triste, osca con el destino, rebelde y digna, cómo engrandecieron sus hermanas en la soledad y en el retiro voluntario, cual grandes flores pálidas en el silencio de un claustro, como cisnes salvajes, albos y señoriales en la sombra azul de un lago ignorado, intocadas e indomadas, rebeldes como su madre al golpe de la suerte, tristes y desdeñosas, alimentándose de un pasado de grandeza, de un extraño brebaje histórico de nobleza parroquial, inocente neurosis de esas almas bellas.